Salidas de esparcimiento en Gualeguaychú no hará uso de la excepción dispuesta por la provincia. El gobernador confirmó que Entre Ríos prolongará las condiciones de la cuarentena hasta el 10 de mayo, aunque dijo que cada intendente podrá solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la excepción para permitir salidas de esparcimiento. ¿Qué va a hacer Gualeguaychú? El gobernador Gustavo Bordet escribió una serie de tweets en los que se refirió a las salidas de esparcimientos a las que hizo referencia el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. En Entre Ríos adherimos a la decisión del Presidente Fernández de prorrogar el periodo de aislamiento hasta el 10 de mayo. Los buenos resultados que hemos tenido en el control de la pandemia demuestran que la cuarentena ha sido la medida más eficaz para preservar la salud de todos. Mientras tanto, seguiremos trabajando para habilitar nuevas actividades económicas en Entre Ríos con todos los protocolos y cuidados necesarios para continuar protegiendo los puestos de trabajo y la situación sanitaria de la provincia. Por recomendación del Comité de Emergencia Sanitaria, se posterga una semana la definición sobre las autorizaciones de las salidas de esparcimiento. Durante ese periodo vamos a analizar la evolución epidemiológica con los especialistas y expertos. Esto aclaró el gobernador. Aunque además dijo que cada intendente podrá solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la excepción para permitir salidas de esparcimiento, para eso deberá enviar el protocolo a aplicarse para el control de la medida que tiene que ser aprobado por el COES en función de la situación epidemiológica, explicó el gobernador. ¿Qué va a pasar en Gualeguaychú? Tras conocida la postura de la provincia, en principio el municipio no va a pedir ningún tipo de excepción, adelantó un funcionario municipal. La idea de casi todos los intendentes de las provincias es que no se abra más nada manteniendo las cosas como se vienen haciendo. Estamos trabajando en el ingreso a la ciudad, en la fila de los bancos, en el control de los comercios que empezaron a abrir. Cualquier decisión al respecto se anunciará como corresponde. Por el momento adoptamos la decisión del gobierno provincial.